¡Muy buenas a todos chicos! ¿Qué tal? Yo soy Gambia10 y aquí estamos en el segundo episodio de los jugadores que me gustaría probar para FIFA 17 y bueno, es un tipo de vídeos que la verdad que me gusta mucho hacer porque tiene ahí su tema con el Photoshop y tal y el plan de crear las cartitas y tal, me gusta mucho así que si a vosotros también os gusta y queréis que traiga más en el canal, dejadme vuestro like y también dejadme vuestro comentario de no sé, de qué jugadores os gustaría ver en este tipo de vídeos, así que bueno vamos ya con los jugadores que traigo en este segundo episodio, 8 jugadores 8, 8 y vamos allá el primer jugador que os traigo hoy es Musonda, MCO del Betis en el FIFA 16 tenía carta bronce, pero la verdad que ha hecho una gran campaña y le he subido a plata con media 70, en lo que más destaca es en el regate, es un jugador muy habilidoso y yo creo que sería un platachetado para la liga, segunda cartita que os traigo hoy es Renato Sánchez sería su primera carta en este FIFA y si, para ser ya la primera carta que va a tener sería oro, en mi opinión esta sería mi opinión, ya os digo igual media 80 no le ponen pero la verdad que es un increíble jugador, además campeón de Europa ahora mismo y yo creo que en el Bayern de Múnich va a rendir a un gran nivel destaca mucho en su regate y en su ritmo además que aunque en la carta le había puesto 57 de físico, un jugador muy fuerte o sea, este tío es increíble muy polivalente, otra cartita que os traigo hoy es a Bardi, Bardi Parti, del Leicester, el delantero centro inglés que está de moda con ese 92 de ritmo o sea, increíble ese ritmo es que, a ver quién lo coge y con 83 de tiro yo creo que va a ser de los mejores delanteros centros de la Premier en el juego y además no creo que sea muy caro todo un crack siguiente carta que tenemos hoy tenemos a Umtiti uno de los nuevos fichajes del Fútbol Club Barcelona y un gran fichaje por fin llega un buen central al Barcelona que hacía años que no llegaba uno y bueno, qué mejor que Umtiti con ese 75 de ritmo 84 de defensa y 81 de físico además de 70 de pase 70 de regate y 64 de tiro le he puesto yo yo creo que no es para nada difícil de que saque esta carta para el FIFA 17 y bueno sería uno de los mejores centrales de la liga y no creo que sea caro no creo que sea caro y otro jugador que os traigo hoy es Nolito gran jugador que se la ha sacado este año en el Celta y bueno como era previsible pues su salida del Celta se ha hecho ya ha llegado el Manchester City llega a la Premier veremos como se le da el fútbol inglés a este gran jugador y bueno lo que más destaca en su carta es ese 87 de regate y ese 85 de pase la verdad que es un jugador también muy habilidoso y bueno yo creo que incluso le pondría más ritmo porque es un jugador muy explosivo y yo creo que va a dar de 100 en el Manchester City si le dan minutos y confianza va a ser uno de los mejores fichajes de la Premier una carta increíble también o sea un poquito más de ritmo ya sería espectacular os traigo también al delantero centro argentino Dybala la joven promesa de Argentina con ese 88 de ritmo y 90 si 90 de regate delantero de la Juventus va a ser uno de los mejores sino el mejor de la Serie A con poquita media porque tiene 83 de media pero unas estadísticas de todo un crack además es zurdo y para mí en este FIFA 16 me encantó o sea me ha encantado y en el FIFA 17 va a seguir dando maravillas en todas las plantillas que uséis una carta espectacular y bueno tenemos por aquí a Kričovic recién llegado al PSG llegó hace esta semanita esta semana pasada y es una carta increíble o sea un medio centro defensivo que todo equipo le gustaría tener los que me conocéis sabéis que yo soy fan de esta posición de los medio centros defensivos y bueno Kričovic en el FIFA 16 me encantó y en este FIFA 17 no se va a quedar corto además con unas estadísticas increíbles 85 de defensa y 86 de físico 73 de ritmo 79 de pases que es un puro tanque y además con esa carita tan guapa pues va a ser uno de los mejores medio centros de la Ligue 1 y bueno como último jugador que os traigo hoy hoy os traigo a un crack para los que sois del Atlético tenemos aquí a Antoine Griezmann con 87 sí 87 de media yo le he puesto media a 87 porque para mí se lo merece incluso más incluso 88 y bueno estadísticas espectaculares 89 de ritmo 89 de regate 88 de tiro 84 de pase 75 de físico es que vamos a ver un delantero increíble para la Liga Española además con 4 de skills pues ya te digo o sea es que va a ser el delantero por excelencia y bueno chavales hasta aquí el vídeo de hoy ya os he enseñado los 8 jugadores de este segundo episodio que me gustaría probar para FIFA 17 yo creo que son cartas muy interesantes algunas de estas me las pedisteis en los comentarios del vídeo anterior y ya os digo si queréis que os traiga por ejemplo a Nolito como lo dijeron en el anterior vídeo a Griezmann a Dybala y ya os digo me podéis dejar vuestros jugadores favoritos en los comentarios para que yo los vea y diga bueno pues esta carta pues a mi también me gustaría probarla para FIFA 17 y bueno en el siguiente vídeo puede que la traiga y antes de despedir el vídeo quería deciros que estas cartas las puedo hacer gracias a Nekas un muy buen diseñador que lo tenéis en la descripción también como para conseguir estas cartas las tendréis en la descripción también tendréis las redes sociales de Nekas así que seguidle que es muy buen tío y nada más hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado dejad vuestro super like si le dais like hoy o sea ahora mismo que estás viendo el vídeo automáticamente irá a tu casa este balón un balón como este y podréis jugar al fútbol y hacer crossbar challenge o toques toques challenge mira adiós que me lo cargo todo suscríbete si no lo estás deja tu comentario que me ya te lo he dicho y nos vemos mañana en un nuevo vídeo adiós jamás andará solo valencia lo eres todo moriré junto a tus prendas y arderé junto a tus logros ale valencia ale ale valencia ale ale ale